Aplausos Aplausos Oye ¿estás bien? Estoy muy preocupar Quizá sentir yo muy bien Pero bueno, eso ni de broma Dijiste que necesitabas algo. Si se trae de mentiras, yo puedo... He venido a matar. ¿Quién tiene que decir? ¿No es? ¡Claro! ¡Por supuesto que iré! ¿Me le han dicho que se quiera? Sí, es que tienen por amor. Supongo que este es el mejor momento. ¿Verdad? ¿Quieres? 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 Gracias.